Bienvenidos al seminario que cada día jueves tenemos acerca de la Biblia. El día de hoy vamos a hablar acerca de Apocalipsis 11. Si reciente vienes integrando al canal, estamos desde hace un tiempo estudiando acerca de la Biblia, que es un libro simplemente fascinante. Te invito a orar para que Dios nos guíe en este estudio de la Biblia. Gracias Padre por darnos el privilegio de poder estudiar tu palabra. Te queremos pedir que tú nos guíes en este estudio y que todo lo que aprendamos lo podamos poner por obra y sea útil para nuestra vida espiritual. Ayuda a cada persona enferma que busca en ti la solución para sus problemas tanto físico, mental como espiritual. Por el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Bienvenidos todos a esta clase. Lo primero que vamos a hacer es leer la Biblia. Claro que sí, en Apocalipsis 11. Que es el capítulo que hoy en día nos convoca. Los dos testigos. Dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo, el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hoy harán la ciudad santa 42 meses. Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de tres días y medio, el espíritu de vida, enviado por Dios, entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron siete mil hombres, los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo hay pasó, es aquí que el tercer hay viene pronto. Los dos testigos es en el capítulo 11 muy importante porque habla precisamente de la Biblia. Se llama dos testigos porque la Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento, que sería un testigo, y el Nuevo Testamento, que es el otro testigo. Lo primero que nos empieza a decir el capítulo es que se le fue dada una caña de medir para medir el templo. Pero dice que mida el templo y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Esta medición solamente aplica a los adoradores de Dios, a sus hijos, pero deja afuera a los gentiles que no han aceptado el mensaje de salvación. Y lo hace según el modelo del santuario, en donde había un atrio o patio, y luego el lugar santo, y luego el lugar santísimo. Este modelo, que es copia del que está en el cielo, y que claramente el libro de Hebreo dice que se le dio a Moisés esta copia para hacer un santuario terrenal copia del santuario celestial. El modelo del santuario era muy interesante porque el patio estaba ahí, el altar del holocausto, la fuente de agua, y es símbolo de nuestro inicio en la vida cristiana. Cuando uno inicia la vida cristiana, primero debe aceptar a Cristo, y ahí por eso está el altar del sacrificio. Luego nos tenemos que bautizar. Marcos 16, 16 dice, el que creyera y fuere bautizado, ese será salvo. Y esa es la primera parte, pero no es suficiente eso. Por eso quizás puede haber un gentil que oyó de Jesús, supo que murió por nuestros pecados, se bautizó, pero igual después se perdió en el camino, y todavía esa persona, si bien es cierto que fuese un hombre inscrito en el libro de la vida, porque estaba en el patio de esta fuente de agua, esta persona aún así puede extraviarse, y puede ser reprobada o expulsada. Por eso que es importante tener una relación con Dios todos los días, porque la misma Biblia dice que debemos luchar por nuestra salvación con temor y temblor. Esa primera parte es el inicio de una vida cristiana, pero si tú te quedas ahí, tú no eres parte del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene una efectiva, y esa efectiva se ve en el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el candelabro de oro de siete brazos, y frente, que daba para el norte, los panes de la proposición, que estaban doce panes allí. Esos panes simbolizan a la Trinidad, a la Deidad, estaban en tres pilas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús es el pan de vida. Y estaban en el extremo del norte, por eso el libro de Ezequiel y Isaías cuando habla de Satanás, dice que él se quería sentar en los extremos del norte, usurpar el trono de Dios, que está simbolizado ahí por el pan de vida que necesitamos para vivir. Y el altar del incienso. Esa es la vida cristiana que tú debes de tener en estos momentos. No basta con aceptar a Cristo como tu salvador y bautizarte, porque tú todavía puedes ser un gentil y ser desechado. Tú tienes que tener una efectiva, y esa efectiva consiste en leer la palabra de Dios, que está simbolizada por el candelabro. Leerla, porque tú le hablas a Dios cuando oras, pero ¿cómo Dios te habla a ti? Por la Biblia. Frente al candelabro de oro, tenemos los panes a la proposición, porque tú tienes que ir al trono de la gracia, y también el pan de vida también es la Biblia. También simboliza a Cristo, pero también la Biblia. Y no basta con eso, basta, lo completo está en que este candelabro de oro también simboliza al Espíritu Santo. Entonces tienes que leer la Biblia, tienes que pedir al Espíritu Santo, y a la vez tienes que orar. Por eso el altar del incienso simboliza las oraciones de los santos. Y luego, entonces, vas a poder cumplir con lo más difícil, que era el lugar santísimo que estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que floreció, y el maná. Ahí vas a poder recién cumplir los mandamientos por amor, que es un reflejo de tu relación con Dios. Y es el lugar más santo de todo. Entonces es interesante que dice que le fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se le dijo, levántate a mí del templo de Dios y el altar, y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa a 42 meses. Y de verdad que hollaron bastante y destruyeron bastante en estos 42 meses. Aquí salen tres periodos proféticos que es el mismo. Los 42 meses, lo mismo que los 1260 días, es lo mismo que los tres días y medio, es lo mismo que tiempos, tiempos y mitad de un tiempo. Todas son las mismas cifras. Todas, 1260 días, sé que el 46 nos dice, un día la profecía significa un año. Y fue el tiempo, los 1260 años, desde el 538 hasta el 1798, en donde la gente no estudiaba la Biblia porque no tenía acceso a ella. En donde vivía en la superstición, en donde se creía en el infierno, en el purgatorio, en donde se pagaba por el perdón, y había una ignorancia absoluta sobre estos dos testigos. Por eso que dice que ellos hollarán la ciudad santa a 42 meses y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropa áspera. Claro, de luto, porque estos dos testigos que fueron tan importantes para la humanidad durante toda la historia, iban a estar ocultos durante 1260 años por culpa de la iglesia mala. Estos testigos son los dos olivos y también los dos candelabros que están de pie delante del dios de la tierra, como les decía recién. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Interesante porque justamente hay historias en la Biblia que hablan como la de Elías cuando pidió que cayera fuego al cielo para demostrar que el dios de él era el dios verdadero, por sobre el dios de Baal que creía toda esa israelita en aquella época. Si alguno quiere hacerles daño, deben morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven las vidas de su profecía, aludiendo a Elías, ¿no? Y tienen poder sobre las aguas para convertirle en sangre, aludiendo a Moisés. Es súper interesante esto porque la Biblia tiene una semántica tan especial que en la Biblia te vas a encontrar, pero cada rato, diciéndote la ley y los profetas, la ley y los profetas. Jesús habló de la ley y los profetas. Cuando dijo Mateo 5, yo no he venido a abrogar o a abolir o a destruir la ley, yo vine a cumplirla. Y la ley y los profetas, siempre la ley y los profetas. Y la ley, el ejemplo de la ley, siempre te está hablando de Moisés porque a él le fue entregada. Solamente lo que dio escrito con su dedo fueron los diez mandamientos. Y te está hablando de los profetas simbolizados por Elías. Siempre Elías y Moisés salen a la palestra. En la transfiguración es muy interesante porque allí, ¿quién se le apareció a Jesús? Moisés y a él, la ley y los profetas. Siempre, toda la Biblia está en el mismo concepto. Pareciera ser que es lo que más le importa a Dios que entendamos. La ley, los diez mandamientos, el espíritu y la profecía. Le importa tanto que la señal del pueblo verdadero está en Apocalipsis 12.17. Dice que Satanás se fue a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Después en Apocalipsis 19.10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu y la profecía. De nuevo, la ley y los profetas. Le importa a Dios que nosotros entendamos eso. ¿Qué más dice? Dice que tiene poder para herir la tierra con cuanta plaga hay. Que cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Esta bestia que este poder político-religioso comprimió al mundo por 1260 años, desde el 538 hasta el 1798. Mató 20 millones de personas por pensar diferente o creerle a la Biblia. Sobre todo, murieron mucho en el siglo XVI cuando empezó la reforma protestante, solamente porque la Biblia eran asesinados. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también otro señor fue crucificado. Hubo un país que le declaró la guerra a Dios, que fue Francia. Y fue cercano al fin de los 1260 años, en donde este país, que apoyó mucho a la iglesia mala, decidió sacar todo vestigio de religión de su país y decir que Dios no existía. Y quemaban Biblia en las plazas públicas, pasearon a la diosa razón por las calles de Notre Dame diciendo, estos son tus dioses, Francia. La razón. Y a ellos alude, fíjense, en la época, estamos hablando del primer siglo de nuestra era, Juan está aludiendo a lo que iba a ocurrir con Francia. Sodoma y Egipto representan a Francia por todo el libertinaje que había, la incredulidad, la apostasía y el ateísmo. El versículo 9 dice que gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por tres días y medio. Estos tres días y medio, sabemos que son los 1260 días, pero también es una mini profecía, porque fue justamente tres años y medio en donde Francia se declaró atea totalmente y mataron cristianos y sacaron todo vestigio de cristianismo de Francia. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Claro, toda la humanidad feliz, ¿cierto? Festejando porque creyeron que habían vencido al Señor su palabra, pero no fue así. Porque después de tres días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Francia pagó el precio de haber hecho eso, grandemente. Entonces oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá y subieron al cielo en una nube y los vieron su enemigo. En esta época en donde ya se terminaron los 1260 años, después de 1798, la iglesia mala cayó en popularidad, ya no gobernó el mundo, se desunió la iglesia con el Estado y empezó a repartir Biblia por doquier. Biblias traducidas a todos los idiomas, con el surgimiento de la imprenta, toda la humanidad conoció a estos dos testigos. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7000 hombres, los demás se terrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo hay pasó, es aquí que viene el tercer hay. Cercano al fin de los 1260 años viene el cumplimiento de la profecía que el gran terremoto de Lisboa, 1755, la caída estrella en 1833, todos estos eventos que estaban profetizados y cercanos a toda esta profecía. El Apocalipsis 11 tiene un apartado extra dentro del 11, pero que es la séptima trompeta. ¿Se acuerdan que les dije que enseñamos 6 trompetas y que la séptima venía aparte? Que enseñamos el 6 sello y que el séptimo sello venía aparte, porque siempre alude a la venida de Cristo. Y aquí están en capítulo 11, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y al que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, trueno, terremoto y granizo grande. Interesante, porque justo antes que venga Cristo se va a ver la ley de Dios en el cielo, allí para que la humanidad completa entienda que eso era lo que tenían que hacer, cumplir los mandamientos de Dios. No para salvación, sino que es un reflejo de la verdadera vida espiritual. Mucha gente cree tener la verdad. La verdad es la Biblia, amigos. Si tú estás tan encariñado con tu religión, yo te invito a averiguar la verdad. Porque lo más probable es que estés asistiendo a una religión que no tiene la verdad. Porque con lo que has aprendido en estos videos, te debería quedar claro que el sábado del verdadero día reposo, que es la señal del pueblo verdadero, y te debería quedar claro cuánto le importa a Dios su ley. Tanto así que antes de venir Cristo muestra su ley al mundo entero para que ellos se den cuenta que por no cumplir eso están perdidos. Por no haber buscado a Jesús para perdón de sus pecados. Este es un evento mundial. Cristo viene. El cielo se despliega con un pergamino que se enrolla. Y vemos al Cristo venir a buscar a su pueblo. A los que están metidos, a los 144.000. Y a los que murieron en él, resucitar para poder ir al cielo por mil años. Y luego esos mil años, volver a la tierra en su tercera venida para la sentencia final. No te pierdas Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 13 y 14 es lo más importante de Apocalipsis y lo veremos en las próximas lecciones. Te habla Diana Tapia. Que el Señor te bendiga. Chau, chau.